El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Ahora mismo estamos en 13 grados, 27 minutos y 27.7 segundos. 81 grados, 18 minutos y 39.3 segundos. 42 millas del 82. Si seguimos al este rumbo, este directo al este de Arroncador, seguimos estando en aguas colombianas, según la nueva ley del AIA. Pero si desde aquí seguimos al norte, vamos a cruzar un pedacito de agua nicaragüense, llegando a Quitasueño. Ya yo no voy a esa zona porque hay demasiadas embarcaciones militares. Nos han cogido dos veces, nos duraron unos cuatro meses y tuvimos que pagar una multa muy alta para que nos debilguen a la embarcación. Nosotros teníamos embarcaciones nuestras que salían y estaban produciendo alrededor de unos tres millones, dos millones y medio por persona. Estas embarcaciones llevan cuatro personas a bordo. Actualmente y las últimas faenas están en alrededor de 500 mil pesos y hay algunos que escasamente están recuperando lo que es el gasto. Ellos pues sienten muchos temores cuando van a realizar las faenas por el poco mar que les quedó donde salir a poder ejercer la actividad allá afuera. En el fallo de la CIJ se estableció la extensión hacia el este de la soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe, haciendo que Colombia perdiera 40% de mar. Las condiciones de vida de los pescadores de San Andrés y Providencia cambiaron desde el 19 de noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia de la Haya dictó sentencias sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua por la delimitación de su frontera marítima en el mar Caribe. Ese fallo otorgó a Nicaragua soberanía y derechos marítimos sobre aguas que rodean los callos colombianos de Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo y Quitasueño. Zonas usadas tradicionalmente por los habitantes del archipiélago para ejercer la pesca industrial y artesanal. Colombia, representada por su jefe de Estado, rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy. Y por esto no vamos a descartar ningún recurso, ningún mecanismo que nos conceda el derecho para defender nuestros derechos. Las acciones políticas en realidad que está planteando Colombia son contrarias en cierto sentido a una legalidad internacional. Es decir, lo que conducirían es que Colombia quede más aislada y con menos mecanismos jurídicos internacionales para resolver futuras controversias, incluyendo con la misma Nicaragua. Ha habido sentimientos encontrados. Algunos plantean la posibilidad de no ser un milímetro de mar, con lo cual algunos estamos de acuerdo. Otros plantean precisamente que se busque la manera de empezar a encontrar caminos de diálogo con el país de Nicaragua. Y otros exigen que el gobierno nacional colombiano sea mucho más radical en las posiciones que está tomando, sea menos ambivalente y sea mucho más claro. ¿Por qué la política colombiana no defiende a un pueblo? Ancestralmente se está marginando hoy en día más y más. Se le ve el futuro incierto, no solamente de los pescadores, pero también de la gente raizar de esta tierra. La zona que fue mayormente afectada es la zona donde se encuentra el bajo de luna verde, es muy rica en productos del mar. Y ahí teníamos la empresa antillana, que obviamente su mayor capacidad de producción la tenía de esa zona. Ellos decidieron cerrar la operación en cuanto al tema de pesca blanca en esa zona. Obviamente cerrar esa operación generó una serie de desempleos que obviamente impactan en la economía de la región y en esas familias también. En este momento hay alrededor de 100 familias que han quedado sin el sustento, que derivaba directamente de la pesca. Desempleo, miedo, dificultades económicas, incertidumbre, olvido. Esos parecen ser los sentimientos que ha dejado el fallo de la haya entre los pescadores del archipiélago. Estamos en medio del agua y en medio de la discuta, de la guerra. Yo por lo menos siento una rabia y siento una tristeza. No sé cómo expresarlo porque siento de todo. Porque cuando tú me quitas donde yo soporta mi familia, me han matado. San Andrés y Providencia, pescando a la deriva. Ya regresamos. El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia de la Haya delimitó la nueva frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, que antes estaba marcada por el Tratado de Esguerra-Bárcenas en el meridiano 82 y fue modificada por el fallo hasta cerca del meridiano 79, otorgándole a Nicaragua derechos marítimos sobre aguas que antes pertenecían a Colombia, pero ratificando la soberanía de nuestro país sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los siete callos que conforman el archipiélago. No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado que ella misma, ella misma había declarado válido y vigente. Además, la Corte extendió la línea de limitación marítima hacia el oriente hasta llegar 200 millas de la costa nicaragüense. Esto significa una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas. La Corte lo que entró a considerar era que los derechos económicos exclusivos sobre esa zona de mar no habían sido definidos por los dos países. Entonces eso fue lo que perdió Colombia, es decir, la posibilidad de explotar de forma exclusiva los recursos marinos y del lecho marino de ese pedazo, de esa porción del mar Caribe. Él es David Taylor, un nativo pescador de la isla de Providencia que desde hace 15 años recorre las aguas que perdió Colombia en busca de pescado y langostas. De aquí para allá, si seguimos al norte, ya estamos llegando a Quitasueño, pero para llegar a Quitasueño tenemos que entrar a aguas nicaragüenses antes de llegar a Quitasueño. Entonces es como un miedo que tenemos los pescadores de cruzar esa partecita. Desde hace casi un año que se conoció el fallo de la haya, David y sus compañeros no pescan con la misma tranquilidad que lo hicieron siempre. Vamos, pero con un miedo y no tan fuerte como vimos siempre, tal vez cada semana, tal vez cada dos semanas, pero ahora no tenemos que ver cuándo tenemos que ir. Al menos tenemos que ver cómo va el noticiero también, cómo están los humos allá abajo y acá arriba antes de cruzar ese pedacito. David es uno de los 143 pescadores de Providencia y Santa Catalina afiliados a la cooperativa de pescadores Fish and Farm. El 19 de noviembre del 2012 ellos viven en una situación de incertidumbre, o sea, realmente porque la mayoría de ellos son raizales y los que no somos raizales que vivimos en esta zona desde hace muchos años, pues también nos sentimos heridos, pues sabemos que nos hace falta una gran parte de nosotros, de la que hemos vivido por años. Antes yo podía regalar pescado, ahora uno tiene que poner ese pescado que uno tenía que regalar o algo así, y tiene que ponerlo para acumular, para hacer el tanto que siempre hacíamos. El promedio día de pesca de nosotros es como 120 mil pesos cada día, si bajamos ese rango es mejor no ir, y acá el rango está como a 80, a 100. Esa misma situación la viven los pescadores de San Andrés. En esa área donde hicieron la pronunciación de la AIA, ahí es donde yo, por lo menos yo, con mis compañeros y varios, casi todos los pescadores, el 50% de los pescadores de San Andrés soporta y vive dignamente. Hoy en día no podemos hacer eso. Ahí es donde yo personalmente educaba a mis hijos. No lo puedo hacer. Siete asociaciones y cooperativas reúnen a los pescadores artesanales de San Andrés, que hoy aseguran no estar sorprendidos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Sí sabíamos que se iba a perder. Tenemos una organización que pedía al gobierno colombiano, porque no lleva a algunos de nuestra gente a la AIA. Y nunca quisieron, simplemente trataron por el territorio y territorio, pero sin la gente. Y por eso esto sucedió. Once gobiernos sucesivos hemos defendido consistentemente la posición de Colombia en este asunto. Y nosotros, desde cuando asumimos el gobierno, mantuvimos el camino jurídico trazado. Además, se adelantaron centenares de reuniones con las fuerzas vivas del país y del archipiélago. La defensa de Colombia, digamos, ha sido muy criticada, especialmente por el hecho de ser inconsistente. No hubo un mismo equipo de defensa desde el inicio del proceso. Es decir, cuando Nicaragua demanda, durante el gobierno de Pastrana, hubo un primer equipo. Durante el gobierno de Uribe, de hecho hubo dos equipos. Y nuevamente, durante el gobierno de Santos se modificó el equipo de defensa. Y si vamos mucho más atrás en la historia, encontraremos que el territorio Colombia, a nivel, en materia de política internacional, pienso que ha sido negligente y ha sido descuidado con el cariño. En San Andrés ya es evidente el impacto negativo que ha traído para la economía de la isla la pérdida de esa gran extensión de mar por parte de Colombia. Kingcraft, que es una empresa, una industria de la pesca, tiene sus barcos, se los procesa, vende sus productos. Ya cerró sus puertas. Fueron más de 30 trabajadores que tuvieron que salir de allí. Y la empresa Antillana me ha trasladado parte de sus equipos a otras sedes, precisamente porque los barcos han trasladado sus banderas a otros sitios. Antillana tenía unas exportaciones alrededor de casi 5 millones de dólares al año. Es lo que generaba el departamento. Me imagino que este año disminuirá ese rubro. Pero, como lo vemos diciendo, es un tema social, es un tema de generación de impacto de empleo en la región. Hay una incertidumbre. La gente está a la expectativa de qué es lo que viene ahora. Cuáles son las políticas que se van a atrasar del nivel nacional como local, donde se vayan a causar políticas realmente de pesca para los artesanales. Eso nos trae una pobreza tremenda aquí en los pescadores de San Andrés. Simplemente por esa pronunciación de la falla, nos cría un 70% aumento de pobreza aquí en San Andrés de los pescadores. Pero existe otro riesgo del que alerta la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Reserva de Biósfera Seaflower, conformada por el archipiélago, está en riesgo de perder el trabajo de conservación que durante 17 años ha realizado esta corporación de la mano con los pescadores de la región. En este momento hay una extracción. No sabemos de cuánto, no sabemos en dónde, porque antes podíamos hacerles un seguimiento porque teníamos, primero, una acción que se llamaba técnico a bordo, que era un técnico de las entidades de control que iba a bordo de las embarcaciones, verificaba tallas, productos y verificaba también rutas donde pescaban, garantizar que no pescaran sobre las áreas de protección. Ahora ya no hay forma de hacer ese ejercicio que venimos haciendo. Como ya la gente ya no puede pescar acá, en la esquina, todos los barcos industriales se han venido a pescar acá. Esta zona era una zona de pesca exclusiva de artesanales. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ahora tengo un conflicto, industriales versus artesanales, por el desplazamiento de uno a los otros y una reducción en lo que es la pesquería. Un año después del fallo, Coralina asegura haber perdido un trabajo de investigación científica, normativas, controles y vedas que con el paso del tiempo se van a reflejar en la reserva de biosfera. Ya teníamos un modelo matemático más o menos acertado, que veníamos afinando, que ya no tenemos forma de seguir alimentando y del cual poder establecer cómo se encuentra el recurso en la zona. ¿Por qué? Dirán, ¿por qué no me puede? Porque es que antes la regulación pesquera colombiana genera una cantidad de compromiso a los barcos, cosa diferente con la pesca en el hermano país de Nicaragua o de Honduras. Los que más protegen el medio ambiente y los que más cuidan la pesquería son los pescadores artesanales, y eso está establecido inclusive por la FAO. Pero la teoría general es de que hay embarcaciones que vienen de afuera y que están extrayendo, inclusive con tanques que nosotros no utilizamos, y eso se va para afuera y pues no hay un control sobre ello. Ya regresamos. Casi un año después del fallo de la Corte Internacional de Justicia que le otorgó a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar, que antes pertenecían a Colombia, la situación para los pescadores del archipiélago no parece ser la mejor. Mientras tanto, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha el Plan San Andrés, que cuenta con una inversión de recursos por más de 200.000 millones de pesos en el archipiélago. Con programas en materia de salud, en materia de educación, de vivienda, de tecnología, de infraestructura, de energía, y fortalecimos la protección y el apoyo a la comunidad pesquera. Una de las medidas que beneficia directamente a los pescadores es el subsidio por 1.800.000 pesos otorgado durante seis meses. Eso lo sacaron de acuerdo a las faenas que hacíamos nosotros. El promedio, dos faenas, digamos más o menos dos faenas por mes, estaba saliendo más o menos por 1.800.000 y hasta más, pero lo dejaron en 1.800.000. No hay una constancia, no hay, no es un pago que dices mensualmente lo voy a recibir. Y otra particularidad es de que hoy sale una persona en la lista para pago y el próximo pago no está en la lista, por cualquier circunstancia que haya ocurrido. David asegura haber recibido el subsidio por tres meses, pero al cuarto mes, por una de esas circunstancias a las que se enfrenta un pescador, lo sacaron de la lista de beneficiarios. Entonces, estamos profundos y el agua estaba un poquitico verdecito, se veía, pero no tan. Y de repente sentí el golpe aquí en la espalda, en el hombro. Y cuando quise ver, quise mirar qué era lo que me golpeó, ya estaba sintiendo los arrancones en la mano. Y ya de ahí, a luchar para sacar la mano, agarrarme a él para que no me sacudiera. El 22 de abril de este año, la mordida de un tiburón mandó a David por dos meses a una clínica en Barranquilla. Ya cuando llego acá me dicen que no, tú no puedes recibir eso porque no hiciste el curso de cooperativismo. Y sinceramente no entiendo eso, un pescador que comprobado, sellado por un tiburón que es pescador y ahora van a decir que no lo puede recibir por un curso de cooperativismo, es difícil, no es comprensible. Pienso que fue algo no planificado. No fue planificado porque efectivamente se le dio de alguna manera subsidio a muchos que no eran pescadores y los que tenían realmente derechos no lo han recibido. Entonces uno trata como analizar la situación, cuál fue la intención de esto, de este tipo de subsidios que no conducen a nada. Hay inversiones cuantiosas en temas que no es que los pescadores artesanales lo descarten, como es la maricultura, acuaponía, no es que lo descarten de un total, pero que no es para los artesanales la prioridad. Pienso que la más importante que ha tomado fue la de crear las becas para educación superior de los jóvenes en el territorio. O sea, es de las cosas que más aplaudo a este gobierno frente a lo que ha sucedido. Independiente si sea su responsabilidad o no, pienso que esto ha debido a serse hace mucho tiempo y es que se generaron más de 600 becas para estudiantes de San Andrés. Uno de los proyectos puestos en marcha a través del Plan San Andrés está siendo ejecutado por la cooperativa Fish and Farm de Providencia, donde se está cultivando el parco rojo de profundidad que estos mismos pescadores han sacado de las aguas en las que han transitado por años. Es un pescado que se saca más o menos a 300 brasas de profundidad y que se supone que no podría vivir en aguas someras y ya superamos ese paradigma y pudimos demostrar que sí puede vivir acá siempre y cuando se vaya aclimatando hasta la temperatura que tienen las aguas someras. El objetivo es, primero que todo, poder comercializar los productos que surjan del proyecto de maricultura para seguridad alimentaria, para abastecer también parte de la Colombia continental. En una reunión uno de los compañeros dijeron, recuerda a uno de los biólogos que vinieron, le dijimos, recuerda que nosotros somos pescadores, no podemos abandonar esto al total de dejar de pescar allá afuera para concentrarnos en esto. Si quiera o no, la pesca allá nunca lo vamos a olvidar. Mientras tanto, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina siguen viendo con incertidumbre el futuro. El problema de San Andrés personalmente no está en el mar, estás aquí en la tierra. Aquí en la tierra hay bastantes conflictos, bastantes situaciones de miseria que hay que atacar. San Andrés, como lo he venido diciendo yo aquí en la región, hay que tener un poco de calma. Obviamente, solucionar problemas que tiene la isla hace 20 años, no lo vamos a hacer en una semana, ni en un año, ni en un día. Por su parte, los que viven del mar siguen a la deriva, mientras el horizonte es cada vez menos claro. Tocan mejorar las políticas de pesca en donde el verdadero involucrado vaya a ser el pescador artesanal. De que se sienten los que están encargados de dictarles esas políticas o de desarrollarlas con los pescadores artesanales para que conjuntamente se puedan estabilizar reglas de juego que beneficie al pescador artesanal. Yo nací aquí y voy a morir aquí. ¿Comprende? Yo no voy a Colombia a vivir, no puedo ir a Colombia a vivir. Colombia no es mi patria, San Andrés es mi patria. Aquí es donde yo nace y aquí es donde yo voy a vivir. ¿Dónde más voy a correr? Que nos deja, déjanos vivir. Téngalo eso en consideración y nos deja vivir. Para que nosotros tenemos nuestra propia autonomía, nuestra propia forma de sobrevivir en San Andrés. No quiero ser nicaragüense. Tampoco no quiero soportar ese maltrato de Colombia. Necesitamos nuestra libertad de vivir. Prefiero vivir pobre con nuestra libertad en vez de vivir como un esclavo bajo Colombia. No sé decirte, no sé decirte. Como dicen por ahí, hay un compañero pescador que dice, le dicen quepe, que la vida es una ruleta y uno no sabe. Entonces no sé decirte. Lo que sí voy a hacer y voy a pelear bastante es para que mi hijo no trate de estudiar algo más fuerte, que no sea pescador. Que le toque más fácil que yo. ¿Por qué no quieres ser pescador? El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Aguas colombianas, según la nueva ley del AIA. Pero si desde aquí seguimos al norte, vamos a cruzar un pedacito de agua nicaragüense, llegando a Quitasueño. Ya yo no voy a esa zona porque hay demasiadas embarcaciones militares. Nos han cogido dos veces, nos duraron unos cuatro meses y tuvimos que pagar una multa muy alta para que nos devuelva la embarcación. El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Ahora mismo estamos en 13 grados, 27 minutos y 27.7 segundos. 81 grados, 18 minutos y 39.3 segundos 42 millas del 82 Si seguimos al este rumbo, este directo al este arrancador, seguimos estando en... En mayo de la CIJ se estableció la extensión hacia el este de la soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe haciendo que Colombia perdiera 40% de mar Perdiera 40% de mar Las condiciones de vida de los pescadores de San Andrés y Providencia cambiaron desde el 19 de noviembre de 2012 cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó sentencias sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua por la delimitación de su frontera marítima en el mar Caribe Ese fallo otorgó a Nicaragua soberanía y derechos marítimos sobre aguas que rodean los callos colombianos de Serrana Nosotros teníamos embarcaciones nuestras que salían y estaban produciendo alrededor de unos 3 millones, 2 millones y medio por persona Estas embarcaciones llevan 4 personas a bordo Actualmente y las últimas faenas están alrededor de 500 mil pesos y hay algunos que escasamente están recuperando lo que es el gasto Ellos pues sienten muchos temores cuando van a realizar las faenas por el poco mar que les quedó donde salir a poder ejercer la actividad allá afuera En el pago